Me contaron una de las personas que estuvo ahí, pues nosotros tenemos mucha conexión en Cuba y nos mandan algunos mensajitos, yo tengo entendido que dentro de esos retos hubo un tipo que se emborrachó una vez Y lo chuleó Y besó como a cinco tipos más y luego terminó chuleándote, besándote a ti ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, tú estás bien informado ¡Ay! ¿Cómo? Ese video, ese video no lo pudimos ni publicar, pusimos un promo y ya, y decimos no publicar Oye, sí, sí, y fue muy, yo me reí mucho, el tipo vino, le dio besos como a tres chicos más y luego vino y me da un beso a mí ¿Te gustó? Era un tipo borracho Pero el tipo tenía una novia Hombre, el tipo estaba bueno también ¡Ay! Explícame eso, el tipo tenía una novia aquí en Miami No, ese era otro No, ese era otro, estamos hablando de otro tipo Pero el tipo si era gay o no Este que me... No, no, el que besó a todo el mundo Ese sí, sí, sí Era gay Bueno, pero Mira, tú crees mucho en eso, ahora que tú estás hablando de eso De que de algunos hombres que cuando se dan un traguito De que se le moja la canoa De que se le moja la canoa De que le sale la mujer que lleva por dentro Mira, mi personaje de Marco tenía una frase en 10 latios por segundo que yo la uso mucho Me gusta y dice Aquí el que no canta la vallamesa la tararea Eso significa que aquí el que no, el que más dice que no, también lo hace No, porque hay algunos hombres que cuando están borrachos y que les sale la... Tú lo ves que son de que los más machos del mundo No, no Y cuando toman se les sale la hembra que lleva por dentro A mí me ha tocado estar en fiestas y que de pronto venga un tipo con dos o tres traguitos El que parece el más macho de la disco y me diga Dime con suerte que vas a hacer hoy Dios mío Hola Ceres, ¿pa' dónde vas? Estoy pa' todo